Y en la Cruz Roja de Arauca murió una persona de nacionalidad venezolana porque completaba tres meses sin control médico y los medicamentos en Venezuela. La Cruz Roja le prestó los primeros auxilios al migrante. Una persona de nacionalidad venezolana falleció en las instalaciones de la Cruz Roja en Arauca cuando pretendía comprar sus medicamentos en la capital araucana. La persona lleva más de tres meses sin recibir su medicina en Venezuela. La Cruz Roja seccional Arauca en cumplimiento de nuestros principios, netamente el de humanidad, está brindando atención a los migrantes. Contamos con dos médicos generales, dos enfermeras jefes y dentro de nuestro programa de migración a migrantes estamos financiados directamente por la federación. El día de hoy a las 7 de la mañana ingresa un paciente de 54 años, el cual viene provendiente de San Fernando de Apure. Él manifiesta que venía a hacer unas compras acá y al bajarse de la canoa el paciente perdió los signos vitales. Fue trasladado aquí a la Cruz Roja, lo trajeron cuatro personas, inmediatamente nuestros dos médicos lo atendieron. Él ingresa sin signos vitales, se le hicieron reanimación por 25 minutos, sin embargo el paciente no reaccionó. A los 25 minutos se da su deceso como tal. Según la administradora de la Cruz Roja en Arauca, la persona presentó un infarto agudo por falta de los medicamentos. Él fue diagnosticado como infarto agudo del miocardio, es un paciente hipertenso, manifiesta la persona que lo acompañaba, que es una prima de la esposa de él, que él hace tres meses no conseguía medicamentos en Venezuela para su hipertensión, entonces por lo tanto se complicó y hoy se produjo su deceso. La semana anterior la Cruz Roja atendió un parto de una mujer de nacionalidad venezolana en sus instalaciones. Nuestra misión es muy silenciosa, aquí nos dedicamos a trabajar, estamos enfocados a atender al migrante como tal, a esas personas desprotegidas, que no tienen una opción de vida, que no tienen unos ingresos, que no tienen cómo sobrevivir. Diariamente acá atendemos urgencias, pero también hay noticias buenas. La Cruz Roja el pasado 11, el pasado jueves 11, ingresó una materna de 21 años, venía proveniente del estado de Varinas, también a hacer algunas compras acá y ella ingresó porque tenía un dolorcito, se bajó de la canoa y dijo que tenía mucho dolorcito, entonces ingresó acá. Aquí en la Cruz Roja priorizamos la atención a nuestros beneficiarios, como ella es una maternita, atendemos a las mujeres embarazadas, a los menores de edad y a los adultos mayores. Inmediatamente fue atendida por el médico, cuando se le fue a hacer el tacto ya tenía 10 centímetros de dilatación, de inmediato activamos toda la ruta de atención. El bebé nació de una, venía con doble circular, un bebé completamente sano, pesó 3.4, una talla de 50 centímetros. La mami de 21 años, su tercer hijo, pues ingresó acá en condiciones bastante difíciles, sin medicamentos, sin ropita para el bebé, sin embargo el parto se atendió acá y fue trasladado de inmediato al Hospital San Vicente para que a ella le dieran pues una atención más especializada. El parto fue completamente normal, al otro día vino, nos visitó, nos agradeció, nos presentó el bebé y se fue otra vez para Varinas con su bebé. El apoyo por parte de las administraciones, tanto departamental como municipal, son muy mínimas para la Cruz Roja. La Cruz Roja, seccional Arauca, es un organismo totalmente independiente y autónomo. Nosotros únicamente hemos sido financiados y apoyados por los entes internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Programa Mundial de Alimentos, que es nuestro socio en nuestras operaciones de entrega de bonos y en el proyecto Caminantes, en el cual estamos atendiendo alrededor de unas 12 mil personas mensuales. Este proyecto también opera en Saravena y en Tame. La Cruz Roja seguirá prestando su servicio para la población migrante en esta zona de frontera.